Hoy vamos a hablar de las medusas y sus picaduras. Tienen muy mala fama, pero realmente son muy necesarias en los ecosistemas marinos y esas células urticantes, que se llaman nidocitos, les sirven tanto para protegerse de un depredador como para inmovilizar a las presas que se comen. Son como un muelle metido en una cápsula con el final con un arpón cuando están en contacto con una superficie directamente salen a toda velocidad y esa es la célula que urtica, se clava como un anzuelo en la superficie del contacto. Imaginaros si es vuestra piel, una pierna, un brazo, en el que el tentáculo de la medusa se queda pegado a vuestra superficie y la única manera de poder liberarse rápidamente de ella es lavarla con agua salada. Jamás utilicéis agua dulce porque lo que hacéis es activar todavía más ese mecanismo de muelle y os picaría todavía más. O sea que recordar siempre que si os pica una medusa tenéis que lavar la superficie con agua salada y retirar todos los restos de tentáculos siempre, siempre con ese agua del propio mar. Los nidocitos son las células urticantes de las medusas pero dentro de los nidarios están también las anémonas como las casitas del pez payaso de Nemo o los corales. Entonces cualquiera de estos animales, aunque pensemos que no pican, sí que pican. Cuál es la situación que en función de la concentración de esos nidocitos, en función de las especies y de los individuos, pues van a picar más o menos. Y luego sí que es cierto que tienen muy poca cantidad de nidocitos en las umbrelas, entonces por donde pulsa la medusa. Entonces realmente si podemos tocar la umbrela para poder desviarla de nuestra trayectoria, si estamos nadando, pues va a ser muchísimo menos peligroso que si realmente rozamos, aunque sea muy suavemente, tanto un tentáculo como un brazo oral, que seguramente hace como una especie de ventosa hacia nuestra piel. Loro Parque, como siempre, demuestra un compromiso con la naturaleza y la conservación y aquí en Aquaviva, en la instalación de medusas de nuestro Loro Parque, podemos ver nueve especies distintas. Seguimos trabajando con cuatro o cinco más para poder cada año tener una nueva especie y estamos deseando poder tener aquí a nuestros visitantes para compartir con nosotros todas estas maravillas de la naturaleza.